lo destrozó. Pablo Migliore critió a Juan Román Riquelme sus declaraciones sobre Boca y la final de Madrid. Después de la gran victoria ante Racing que se dio en medio de un contexto complicado. Y en la previa del duelo ante River, Juan Román Riquelme se presentó ante las cámaras para hablar de todo, la actualidad del equipo, la interna política, el superclásico y mucho más. Las repercusiones del caso no tardaron en llegar y, entre ellas, otra vez se destacaron los bombazos de Pablo Migliore y no dudó en criticar al vicepresidente del club por sus dichos. El ex arquero del conjunto del CNIC, que últimamente criticó al ídolo de Boca, apuntó con todo contra Riquelme por haber señalado de forma irónica que dentro de poco la oposición va a empezar a culparlo por haber perdido la final de Madrid contra River. La final de Madrid es un tema que disfrutan ellos. No nos tocó, punto. Duele que J.R.R. la use para dividir el sentimiento. Aunque no sorprende, es de la época en la que Don Soy Bostero enseñaba que una Libertadores vale 10 torneos locales. Ahora nos enseña que son importantes los campeonatos de reserva y del fútbol femenino. Esclavo del sentimiento siempre. Rehen de la política nunca, sentenció Migliore en una historia de Instagram. Dentro de poco este señor Ibarra, que no sé ni quién es, o alguno de ellos va a querer decir que nosotros perdimos esa final en Madrid. Que me dolió mucho porque yo soy fanático de mi club. Entonces por las dudas lo aclaro antes. Había dicho Román minutos después de la victoria de Boca frente a Racing, en diálogo con TNT Sports.